Bienvenidos a un episodio más de Sin Pelos en el Cactus. Y como siempre, les advertimos que si eres aquellas personas que se ofenden fácilmente con el lenguaje ácido y del barrio, por favor, deja de escuchar esto y vele a checar los hemorroides a Cuamán. Y en este episodio tenemos a Dr. Arturo Ochoa, que nos va a hablar de medicina del deporte y rehabilitación. ¡Empezamos! ¡Público querido y macacos de las redes sociales! El día de hoy empezamos con el episodio número 15, con el Dr. Arturo Ochoa, medicina del deporte y rehabilitación. Y nos va a ayudar a desapendejarlos un poco de todas las jaladas que estamos viendo ahorita en las redes. Darles un poquito de información que ojalá puedan ustedes aplicar en su día a día. Pero también lo que queremos es que dejen de seguir a gente pendeja, por el amor de Dios. Pero bueno, Eduardo, ¿cómo estás, güey? Bienvenido, bienvenido. Gracias por la prueba de esfuerzo, pendejo. Gracias por la prueba de esfuerzo. Bienvenido, Arturo. Un placer tenerte aquí. Gracias. Nos vemos, papá. Y va a estar muy divertido. Una disculpa por la llegada tarde, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a aprovechar el tiempo. Arranca. Entonces, tenemos aquí al Dr. Arturo Ochoa, que tiene una loba en su casa. Literalmente una loba, güey. O sea, yo dije, ¿qué, qué, güey? Es que tiene una loba. Y dije, ¿una perra? No, una loba. ¿En serio, güey? Sí, güey. Tiene una pinche loba, güey. O sea, lobo, 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 loba, chico. No, loba, güey. No, por ciento. Fue rescatada y, este, y pues ya no pudieron regresar. Es legal eso, cabrón. Sí. Y el mundo, y pues se quedó en la casa. Y es legal. ¿Sí? Órale, cabrón, qué chingón. ¿Cómo se llama? Alfa. Alfa le pusieron, ¿no? Pues a toda madre. ¿Y qué come o qué? ¿Croquetas? ¿Qué chingados le da, güey? Un kilo de pollo diario. Madres, güey. Un kilo de pollo diario. Come mejor que tú, la pinche luna, güey. Come mejor, sí. Come mejor que todos esos cabrones que conozco. Qué buen, qué buen marido de empezar, güey. La loba del doctor Arturo Ochoa come mejor que la mayoría de los pendejos que nos están escuchando. Bueno, con todo cariño, güey. Con todo cariño. Oye, come mejor que muchos pacientes que vivan, güey, compadre. Con muchos residentes, muchos doctores. Sí, sí, que muchos residentes y muchos médicos, cabrón. Sí, bien. Bienvenidos a toda la gente que se va conectando. Qué chingón, compadre, qué chingón. Hicieron, este, serie de preguntas, Cristian. ¿Cómo estuvo ahí la logística? ¿Qué series de preguntas? No, aquí ya está. Ah, el tema. Ah, no, aquí ahorita Arturo va a agarrar la batuta, güey. Tiene más que pinche leña para sacar ahorita. Pero ya, ahí empezaron. Ya basta, güey. Ya basta de los chapatanes en las redes sociales, güey. Empezamos con los quiroprácticos. O sea, hace dos años. Ahora es la chingón. Quieren harto. O sea, y empiezan a discutir y a hablar y hablan muy bonito. Pseudociencia. Pseudociencia no se aplica nada, no está avalado en México, no está regulado. No se recomienda y es nunca ir con un quiropráctico, nunca en la vida. Órale, cabrón. Órale. Hoy aprendimos de eso. Sí, cabrón. Está fuerte. En especialidad me tocó mucho en Monterrey que están los sobadores de ahí de por donde están las luchas libres, que se hacen los bueceros y demás. Oye, sí. Los cabajos, los que los chingaban ellos. Sí, oye. Oye, me decía un cabrón en el gimnasio, fíjate, y esto ahorita lo que acabas de decir hace dos, tres días, te digo que traía ahí un dolorcito ahí medio raro. Y luego me dice un güey en el gimnasio, oye, compadre, yo soy sobador, yo te trueno. Y le dije, ¿qué truenas cómo, güey? ¿De qué hablas, pendejo? ¿Qué, cómo, qué? No, no, sí, ponte en el piso y que yo, que mira, que yo soy... No, no es que... Oh, güey, no me vayas a dejar mucho y la chingando jamás, güey. No, no, no. Llegan a bebés, o sea, nos tocó ver en la residencia. Bebés que llevan con el quiropráctico y demás lesiones de plexo. Ahora, ¿qué hay lesiones? Esos pasan, o sea, es nunca ir con un quiropráctico. Ya ves que hasta en las redes sociales se puso de moda la de las mascotas, imagínate. Hazme el pinche favor. No, no, pues cómo, güey. No, 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 eso... Pues ya sabe, gente, para la gente que nos está escuchando, pues... ¿Qué es lo que aconsejas, Torto? O sea, ¿cuál sería el... Oye, traigo ahí una molestia, qué, qué, qué... ¿Qué es lo recomendable? Es que hay que entender la molestia, el dolor. Doctor, del 1 al 10 califica tu dolor. Bueno, primero, antes, para la gente que no te conoce, a ver, introdúcete para que sepan por qué estás aquí, cuál es tu especialidad y por qué le estás mentando a la madre cuando... El quiropráctico. Exactamente. Soy doctor. Yo estudié medicina general en la Universidad de Guadalajara y la especialidad de medicina del deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, en el HU, en el Hospital Universitario, es donde dicen la especialidad. Entonces, si tú tienes un dolor de espalda, pues hay que calificar ese dolor de espalda. Del 10 estás llorando en urgencias, ¿no? Entonces, es un dolorcito del 1 al 3, puedes ir con un fisio que te dé una descarga, un masaje, te pone unas cositas y quedaste con eso, con madre, unas 3, 5 sesiones de terapia con un fisio, está excelente. Si ese dolor sigue persistiendo, hay que ponerle un diagnóstico. ¿Cuánto tiempo tiene ese dolor? Si ya es de que más de 3 semanas, eso ya necesitas ir a consultar. Puedes ir con tu médico general, especialista en traumatología y artopedia, neuro, neurológico, rehabilitación o medicina del deporte. Y ya cada uno empieza a diagnosticar. ¿Qué es lo más seguro que va a tener alguien que ya trae mucho dolor y demás? Pues una hernia. Y la hernia debe de tratarse en rehabilitación, sí o sí. Y si es quirúrgica, pues da unos datos de alarma o banderas rojas que son quirúrgicas, como el adormecimiento, que sientas corriente eléctrica, que la pierna se te adormezca y sea un dolor que no pare, que te altere la marcha o camines mal. Todas esas van para cirugía. Ya. Y estos cabrones que dices de los que, 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 de dónde salieron los quiroprácticos. Oye, cuéntame, cuéntame, has de haber tenido algún pego con uno, güey, por eso. Hombre, uno de varios, me odia. Sí, coja. Debes, pues me la paso riéndome de ellos, güey. Sí, coja. Ellos usan su ciencia, están lado de la biopatía, el tarot, los horómetros. Está bien si la gente... A la máquina sin la chingar, sí, sí, sí. Sí, sí, pero se lesionan, güey, lesionan, lesionan y salen a peor. Y sí, ya están tronando y piensan que están muy bien y no les va a arreglar nada y van a empeorar. Siempre el peor. A ver, yo tengo que... O sea, yo sí he tenido un dolor bien pinche de la espalda y una vez un quiropráctico que aquí me lo recomendó uno... Sí, bueno, te digo, está bien. Pero sí, sí, me tronó la espalda de una manera porque ya estaba buscando, pues digo, era desesperante. Soluciones, solución. Y con un simple crack que me hizo así la espalda que me movió, no estoy... O sea, en cuestión de cinco segundos fue una mejoría impresionante. Entonces, ¿no será que también hay quiroprácticos nalgas? O sea, ¿cómo está la cosa? Ahí lo que pasa es que siempre está contracturado o está pinzándose o el que está al problema, el dolor, cuando es así de agudo, es un músculo. Y ese músculo puede ser con al tronido o un masaje. El masaje descontracturante es excelente para el dolor de espalda porque relajas el músculo y si el músculo se relaja, se quita el dolor. Entonces, pero en el que te truenan puede causar una lesión mayor a esa hernia que aumente y se pinza el nervio. Si yo le voy a eso, también a dejar más jodido, cabrón descopido. Sí, bueno, no, y hay cuestiones que, por ejemplo, está la disección de la carótida, güey, esas cosas, y eso sí me ha tocado a mí. Aunque me diga la literatura que son cosas muy bajas, que dicen, es que es muy raro, o será raro, güey. Pero yo vi dos casos, y en uno de ellos era una chava de 22 años que estaba en cuidados intensivos, una disección de carótida, y básicamente fue como si le hubiera dado una embolia, un stroke, o sea, quedó turuleca. Sí, eran cuchitas. Sí, no, yo no dejaría que me, o sea, es más, vamos a ponerlo de esta manera. Si tienen una persona que les va a manipular el cuello y no le han sacado una resonancia magnética, ya con eso tienes para salir corriendo de ese pedo, porque no sabe ni en lo que se está metiendo. O sea, pudiera tener ahí ya una osteoartritis degenerativa de las cervicales, y al momento que te hace, o sea, pues, pero eso no lo vemos, güey. O sea, la gente debería de subir esos cracks, porque luego ya quedan, ahora sí ya quedaste jodido, como la canción de Michael Jackson, ¿no? Ya te sabes, ¿no? La de que el iletrado, el que no sabe, pues, se avienta, ese no tiene miedo, porque pues no sabe qué va a pasar, o sea, ellos no tienen ni idea, ellos no saben. Entonces, uno que sabe todo lo que puede pasar, yo ni infiltro en mi consultorio porque yo no tengo las secciones, o sea, yo no tengo un área para infiltrar y yo no infiltro. Y en mi consulta yo solo veo consultas, no hago infiltraciones, pues, porque sé las complicaciones de que si no se hacen bien las cosas, ¿no? La idea es de que, pues, sin miedo al éxito y ya manas. Eso es muy importante, güey. Y eso es lo que se dice mucho en medicina, que una de las cosas más, ¿cómo se llama? Peligrosas es como la que tiene AMLO, que son pendejos con iniciativa. No se crean, no sé cuánto se van a cagar ahorita. Esa es la frase que yo quería decir, pero bueno, es que un no sé qué con iniciativa es lo más peligroso en medicina, porque ni saben, no tienen ni idea de qué puede salir mal. Y sí terminan mal las cosas, siempre, siempre pasa. Como en medicina estética, hay varias clínicas en México que han cerrado porque fallecen pacientes por procedimiento. No se deben de hacer en ese tipo de establecimiento. Qué miedo, güey. Pero eso es un problema, depende de por iniciativo. ¿Por qué? Porque, como lo acaba de decir Arturo, no, o sea, no mides las consecuencias que pueden estar ocurriendo. Entonces, todo es muy fácil. Pero entre más conoces, es como un procedimiento de intervencionismo. Te estás metiendo, estás, y de repente dices, oye, esto nomás no se siente bien. Pero alguien que no tiene esa experiencia va y le pica y terminaste la arteria y ya. Esa preparación, güey. Sí, totalmente. La responsabilidad. Yo fui un mes residente de ginecología y yo dije, zafo, yo no quiero las responsabilidades quirúrgicas. Son impresionantes. Es muchísima la responsabilidad quirúrgica de un médico. Sí, y más en México que te, o sea, yo creo que para lo que te pagan de repente y para la chinga que te metes para que luego, o sea, no, no, digo, no, no, por favor, digo, mi respeto para todos los doctores de allá y todo, pero sí siento que de repente para la chinga que se meten y para las mentadas de madre que le meten la gente, para que luego Mr. Doctor, güey, le paguen 50 mil pesos por sus tenis, güey. Y la medicina pública yo siempre lo he comparado como el genio de la lámpara del ladino. Son genios que los tienen ahí encadenados al servicio y no saben lo geniales que son y deberían de estar afuera ejerciendo porque no. No de acuerdo, güey. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo total. Sí, está cabrón. Digo, ya nos metimos a otro tema, pero sí re mal pagada, güey. O sea, eso es una ventaja de madre. Y sin las condiciones básicas y los derechos y yo vi, yo trabajé tres años en la Cruz Verde cuando fui médico general como urgenciólogo y me tocó ver el que la institución nunca te va a proteger a ti. Yo tuve un caso médico legal y fue ráscate con tus propias uñas. Sí. Como su actitud bien y todo, según la guía de práctica clínica y todo estuvo, o sea, todo salió bien, pero me ayudaron cero. Sí, o sea, es como acaba de ocurrir un caso de una, no sé si era estudiante de medicina o una residente que tenía unas pinches jeringas en su bata y viene la policía por ellos. ¿Saben qué, güey? No valen madre, güey. O sea, yo ahí como doctores, yo agarré una iniciativa para decirles en buen pedo por unas pinches jeringas cuando los pinches políticos están clavando más vidrios que, o sea, no sean mamones por unas jeringas. No, no me la supe esa, ¿cómo una doctora con unas jeringas? Ya venís casos de las anestesias, como los anestesiólogos tienen que traer medicamento porque cambian de hospital y demás. Ah, ya te entendí. Y son medicamentos controlados, tuvieron un problema y la metieron, y ya van como dos o tres. Y espero que, pues es que, o sea, yo siempre he dicho que los médicos deberíamos ponernos de acuerdo y paro nacional y que se mueran todos los que se tengan que morir. Vimos, cabrón. Es que está bien, cabrón. No, no, está, yo lo veo y, bueno, pues digo, la simple, la simple gente. Ahorita, ese ejemplo que tú pusiste, Arturo, me encantó, de, de la lámpara, güey. O sea, estás allá prisional y a lo mejor va a... Pero no han, no han visto más para allá y hay gente que ahí se queda, güey. O sea, hay gente que ahí se queda toda la vida en la, en la clinicita. O sea, digo, otra vez sin menospreciar la raza y la chingada. No, o sea, está bien, pero no los valoran. Yo, con el tiempo que lo vimos, no valoran a los médicos en México. ¿Eso? O sea, por ejemplo, esa madre de que los que estaban en la privada que no iban a tener prioridad para las vac... Chinga tu madre, mi estimado presidente. Ve tú y que te atiende un sobador la siguiente vez que necesites un pinche, un estento o algún intervencionismo. O sea, todos los políticos que están a favor de la salada de este güey, este güey debería ir con la... O sea, tú, o sea, el presidente debería de ir... Ya te va este cabrón, hombre, ya. Bueno, la otra chingadera que se está metiendo ahora, que no sé qué sea, güey, está el roto pa'l descocido, güey. Ahora viene, viene quién, Xochitl. Es pa' la madre, güey, están, pero... Xochitl. Va a ir con Eternes. Cosas, qué cosas. Pero bueno... Hablando de cosas públicas y de salud pública, la pandemia de esteroides que hay a lo máximo... Eso, vamos a tocar en el tema del chocho. Sí, sí. Todos los que están en el gimnasio, el uso indiscriminado de esteroides. Mi tesis de grado de especialista fue la prevalencia de uso de esteroides en la zona metropolitana de Monterrey. Y salió un 18% en Amateur, gente que no compite ni nada, solo son usuarios... El compadre del gimnasio ahí que va a dejar la pierna. El 18%, eso fue hace cuatro años. Ahorita no está. El 18% que se está picando, en serio, tan alto. Sí, sí, sí. Nunca me lo hubiera imaginado. No, 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 no. Y es bien como el chocho en el gimnasio, cabrón, digo, el 99% se mete en suplemento. Te podría decir que el 99%. Digo, habrá un cabrón que no toque. Sí, pero son consumidores. Y en los gimnasios, cabrón, que yo tengo, ahora sí que, no tengo que decir que toda la vida, pero toda la vida. Para ellos, me acuerdo, era algo común abrir la puerta del baño y ahí estaban los güeyes ahí metiéndose chingados. Es bien común, güey. Estaban hace 20 años, cabrón. Y ahora, con las redes sociales, todos los... No, pues más, güey. Todos los... Todos están... Todos se pican, pero pues es que, imagínate, se ponen mamados, tienes tu red social, Olifán. Ya, millonario. Ya, ya chingaste, ya chingaste. Historias, nada. Nada, además me puse mamado, sí. Eso es deprimente, güey. Eso yo creo que para la sociedad es sumamente pinche, ¿no? El ver que un gato simplemente porque te inyectaste, te pusiste... O sea, a mí me caga. O sea, para mí un red flag es, si un pinche vato viene a hablarte de nutrición, ¿no? De lo que tú quieras, y está sin camisa, es un pinche reverendo gato, güey. O sea, tiene que vender su cuerpo para... Se me ha creíble. A ver, pendejo. Yo en TikTok salgo sin camisa. Y me la pelas. Por favor. Órale, culero. Cállese el hocico. Tú sales sin camisa, pinche gato. Y portada en TikTok estoy sin camisa, güey. Pinche gato, güey. Por eso mismo, güey. No puedes comparar tu conocimiento con el mío, pinche gato. Es la referencia... Qué referencia que diga, güey. Que vean lo trabajado que estoy y los hábitos que llevo. O sea, no puedes generalizar esa mamada. O se ve chismón natural, güey. No las mamadas. No voy natural, pues yo no... Esto es a puro azudón y puro pescado y carne y la ching... Y comida real, güey. Por eso. No, pero fíjate. Este es un buen tema que tocas, güey. Porque fíjate. Si uno se metiera a chocho, güey. Si uno se metiera a chocho. Compadre, yo hubiera concursado, yo hubiera competido, yo hubiera metido una chingadera de esas. ¿Estamos de acuerdo? Ah, güey. Pero tampoco lo vas a hacer. Porque a veces son pinches concursos de belleza de hombres. Es totalmente de acuerdo. Jamás lo haría, güey. ¿En qué modo piensan que están bien los concursos de belleza todavía? Eso está de la... O sea, estoy de acuerdo contigo. Nunca lo haría, güey. Nunca necesito. Eso estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo. Los morros ahí, güey, viéndolos y están fascinados de los ellos. O sea, y si yo les digo, en mi consulta a mí no me interesa. Yo no veo físico-culturistas. No me interesa que vaya a irme a concursar. Y yo igual. Y mi parte de petongo. No me interesa, güey. Totalmente. O sea, entiendo lo que me estás diciendo tú, Eduardo. O sea, tú también estás bien pendejo. No, te creas. No, o sea, entiendo. No, o sea, tú es distinto. Porque yo he visto a la gente que tú has ayudado. O sea, sí estoy generalizando. Pero creo que eres la excepción al... O sea, ¿cuál pedo? En Instagram necesito algo con mi camisa de vestido. TikTok vale madre, güey. Pinche plataforma de come murciélagos. No, pero el punto es que... No, ya. Güey, otra pandemia, no, por favor. Sí, güey. La pandemia se hubiera evitado, güey. Se hubiera hervido ese pinche murciélago dos minutos más, güey. Ese es el pedo. Pero bueno. Estoy... O sea, el punto es que me topo mucho con nutriólogos que como que quieren justificar... No sé si viste ese, pero había un pendejazo que... El ayuno intermitente son puras mamadas. Oye, pendejo, hay como 150 artículos publicados de los beneficios que puede tener el ayuno intermitente. Uno que sale así en calzoncillos. Sí, güey. Que se le dice, güey. Eso son... Ese es el típico gato que te digo, güey. Tú eres un gatito y un menino, güey. Ese es un gatote, güey. Luego, lo más peligroso que esos gatos, nutriólogos, no sé, sorry, si les queda el saco... Un nutriólogo no puede recetar nada. Y mucho menos son cicloesteroides. Y los coaches del gimnasio, ninguno va a saber, ninguno sabe nada. No entiendo cómo la gente te... ¿Qué es el coach? ¿Le hacen más? O nada, te pones esto y te pones aquello. Sí. Güey, toda la vida, güey. Toda la vida, güey. Toda la vida. Sí, sí, estoy... Ese sí te la... Pero te la aplaudo, güey. Ese es bien. Como le hacen más caso al coach del gym. Hoy, pues, digo... Y estamos hablando de esteroides, güey. Que cosas que hay, güey. O sea, tiene su precaución. Sí. Serían estériles, disfunción eléctrica por la vida. Ascaciones hormonales, cáncer, infartos. O sea, se mueren, o sea, se mueren. No, no, sí. Está... De uno de los famosillos, ni voy a decir quién. Sí. Ahí está. De TikTok. Mamoya. Dos años. Sí, están... Esa es la cosa, güey. O sea, ahora... Bueno, ya que estamos hablando de esto de medicina del deporte y todo, hay uno que tiene muchos seguidores. El Sam Selleck. O sea, güey, ¿cuántos años tiene ese güey? ¿19 años? 21. Tiene 21 años. O sea, que yo... O sea, se tiene que estar metiendo dosis estratosféricas, ¿no? Todo, 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 todo. Dosis de... Dosis de... ¿Cómo se llama? De caballo. Ah, no, sí. O sea, no hay forma alguna. Ahora, yo lo único que pienso es... Pon la foto. No sé quién sea ese cabrón. ¿No tienes ahí la imagen? ¿Quién es? Para que la gente lo vea, ¿no? Ah, güey, qué chingado. Ok. Pero no, es... Es de los más famosos, pero luego lo ves. 21 años y es una mole, güey. O sea, yo creo que se da tiros con Arnold Schwarzenegger cuando estaba como... Como fisiculturista. Pero yo no más quisiera ver ese corazón, güey. ¿Sí? Es solo... ¿Tienes la piel llena de... Sí, acné anomamadas, pero yo ahí te voy... Ah, sí, 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 sí. Todo el... Así como hay hipertrofia de los músculos, el corazón también, güey. O sea, ese vato ya tiene... O sea, para la gente hay disfunción sistólica y diastólica. Sistólica es que no comprime bien. Diastólica es que no se relaja bien. Ese corazón a los 21 ya está tieso. No voy a decir lo que pronostico para ese güey a los 30 o 40, porque me van a decir que es un hater. Pero no son cosas buenas, güey, con esos corazones desmaditos que tiene. Entonces, no le hagan caso a los influencers. Yo creo que se ve muy bonito lo que tú estabas diciendo. Amigo, o sea, haces tu OnlyFans, haces tu... Estás con madre, tus likes, te empiezas a monetizar y... Pero... Y luego, pues, solo haces competencias, o sea... Güey, o sea, no entiendo cómo todavía 2024 y estar pensando que también los concursos de belleza ahí pintándose atrás de un gimnasio, de un auditorio todo chafa. Sí, 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 sí. El calzoncillo, ¿por qué? El calzoncillo, ¿por qué? Punté a leer. Sí. Calzoncillo, este... Amarillo, fósforo y la chica, sí. Mira, una vez que estabas criticando, y creo que es muy importante, porque aquí lo que queremos hacer es desabendejar a la gente. Con unos son casos perdidos, así que ya se quedaron así. Pero hay unos ejercicios que tú dices, nunca, güey, hagas esto. Hay uno que vi que ahí andaban de muy machines y que se rompió la rodilla, la patela, no sé qué. O sea, que dije, ay, güey. ¿Cuáles son los tres ejercicios del soláceo que dices tú? No hagas, cabrón, que no hagas. Atrás de lo nunca, un jalón atrás de la nunca, nunca, nunca. O sea, la espalda ese de acá. Al frente. Ajá, ese va al frente. Fíjate que yo empecé la especialidad cuando tenía... Eso está bueno, está interesado. Dos años o algo así. Y yo vivía antes un tiempo en Europa, y allá me tocó en Europa, cuando todavía yo no sabía, un instructor del gimnasio ya me dijo, en este gimnasio no puedes hacer ese ejercicio. Hazle como quieras porque te lesionas. Y ya, cabrón. Y yo como doctor no sabía. Y le jaló por atrás, güey. O sea, literal, jaló por atrás. Prohibido, nunca. Daño de cervicales, hombro y demás. No. Así me chingué los hombros yo, güey. Oye, al frente, sin problema. Al frente con madre. Al frente. Y con barra. El guanado de pecho. El pres declinado de pecho, el que estás hacia abajo. Ah, no, ese no. Qué peligro, güey. Se destroza el hombro. El manguito rotador, el hombro. No sabía ese también. No, ese es tan que yo sabía yo. En la cápsula articular del hombro, la hace caca, todo el peso se va sobre eso, no actúa en el pecho, en el pectoral. No se necesita trabajar en el pectoral bajo porque se trabaja por gravedad. Ese es prohibido. Y el que es el tema también, las hiperextensiones. O sea, en hacer hiperextensiones que se ponen en uno como así y se hacen hacia atrás. Que se inclinan y hacia atrás. Sí, que están alargadas las piernas. Y que se hacen para atrás y que para... Ese es el que... Sí, ese es el que... O sea, y le meten un chingo de peso. Y ahí es donde viese de que... ¡Ah, güey! ¡Ay, papá! Eso dice, no. Y el peso muerto, hay mucho tema que hablar del peso. Yo te lo iba a decir. Yo te lo iba a decir. Y te digo porque una vez me tocó ver un... A ver, aquí, espérate, espérate, para la gente. Ese muerto. Bueno, describe qué es el peso muerto. El que levantas el peso y te agachas y lo levantas hacia el frente. Está en la barra. ¿Y ese qué opinas de eso? Si no eres deportista, que estés usando ese ejercicio para progresarlo en alguna de tus prácticas, ni caso hacerlo, no es el mejor. Y ese lo ven, güey, común en Reddit, güey. TikTok es el... Eso es el que todo el mundo anda haciendo, güey. O sea, en el gimnasio... Tienes chingar, pero no, no, no. Ese es, no. Una vez me tocó, fíjate, este... Digo, obviamente estos cabrones, pues, no son médicos, pero me tocó, fíjate, hablando del peso muerto, me tocó escuchar a Poncho, Poncho de Nigris, con este güey de... Sí. Y este... Pero es cierto es que hicieron... Y algo dijo, de qué, güey, no hagas eso, güey, porque eso a la larga te va a llevar la chingada y se van a arrepentir. Yo les digo, fíjate, que ya es la especialidad en la que estoy. A mí me toca ver a los deportistas desde los 14, 12, desde los años, hasta los 60, cuando ya están retirados, los que ya les duelen la espalda. Yo siempre les digo, yo ya vi el final de la película. Yo ya vi... Y siempre veo uno a la semana de hernia por peso muerto. Uno que lo hizo y ya le dolió la espalda, su resonancia, hernia, y ya, siempre, siempre hay. Siempre que hago peso muerto, güey, al chinde, al chinde, al día siguiente me duele la... O sea, sientes la molestia que... Oye, quieres que te duelen las nalgas y el femoral y la chingada, y todo te duele menos eso, güey. Sí. No, no es necesario. Ni siquiera es el mejor ejercicio, porque todos los ejercicios se clasifican en la activación de las fibras musculares del músculo que están trabajando. Entonces, y no va ni para isquiotibiales ni para glúteos, es el que trabajan más. O sea, hay muchos otros ejercicios que se activan más las fibras musculares. Y si tenías algo, güey. Y si rías. Entonces, gente, para los que no, digo, porque esto sí me interesa a mí, digo, yo veo mucha raza ahí del gym y le chingada. Ya sabes, o sea, espalda por atrás, ese... Y toda la vida lo hicimos, cabrón. Digo, yo no soy muy fan de trabajar la espalda, la verdad. Es de los puntos más jodidos que tengo. Pero yo siempre... O sea, si hago, me gusta la barrita por el frente. Ese es el que me gusta. Digo, y los jalones. Pero bueno, por atrás, mi madre. Y el de pecho, el que vas para abajo, que si se te llega a caer la barra, ya mamaste. Digo, en cualquier lado, si te cae la barra, mamaste. No, pero el que es hacia abajo. Estamos de acuerdo. Pero oye, también, eso es típica del gimnasio. A todos los pasó, que alguna vez tuviste que quedar atrapado en el preso de pecho. Sí, a huevos. A mí me pasó... Ah, pues te falta más gym, entonces. Sí, sí. Sí, te falta más gym. Sí, no le metía mucho porque tenía los hombros jodidos. Pero sí. Tenía los hombros jodidos. Oye, una pregunta que la raza siempre la trae es el peso. O sea, digo, ese es un punto que me gustaría tocar porque es algo que compartimos más Arturo y yo. el peso. Muchas veces la raza... Es que no le metes peso. Es que estás... A mí me ha tocado que inclusive yo hago un video, güey, y me dicen, ¿qué pedo, doctor? Para las pinches caras que pone. Y le puso 20 libras. Y ya es que la raza es bien hate. Empieza a inventar una madre y media, ¿verdad? Y yo le digo, eh, güey, es que no es el peso, güey. Es la técnica, son las repeticiones, el tiempo bajo tensión. O sea, cositas que a lo mejor un poco más es que tanto peso. ¿Qué opinas tú de eso, güey? ¿Cuántas son las repeticiones? ¿Por qué hay tanta...? Ah, Emma, güey. Esto es un tema, güey. ¿Libros? ¿Libros? Sí, sí, sí. Un güey te dice que se... ¿Cómo se tiene hipertrofia? Entonces, en el ejercicio de hipertrofia cuenta la velocidad, el tiempo bajo tensión, el rango de movimiento, la tensión mecánica, y el ejercicio que estás haciendo, las repeticiones, volumen de serie y frecuencia. Todo es... Todo influye. Entonces, tienes que dar la mejor indicación para que confluya todo y el paciente pueda hacerlo bien. Ese me lo preguntaron recientemente y en la época dorada de Arnold y todo eso se trabajaba, como te dicen, lo que se quedaba de antes, más peso, más peso, más hipertrofia. ¿Qué fue lo que pasó? Grandes deportistas se lesionaron y se quedaron y truncaron. Ahí está Ronnie Coleman. Ese vato que lástima me da. O de Welsys trabaja en eso. Y que sí, o sea, sí manda que mientras más peso, más hipertrofia. Sí, ese es el número uno. Ese es el número uno, pero no es el top. O sea, si confluyes todos los demás, en lo más importante, puedes llegar a igualar los beneficios del más peso. Por eso se vio que ya no se entrena el fallo, no siempre. Y hay mejores técnicas. ¿Por qué eso creíamos lo del fallo, güey? Lo mejor por el hipertrofia es el rango de repeticiones cuando son músculos que tienen más fibras musculares tipo 2, de 8 a 10 repeticiones, con un tiempo bajo tensión que esas 8 a 10 repeticiones estén de los 30 a 45 segundos. 45 segundos. Y en ese peso que no duela. Entonces, ahí es donde da las mejores indicaciones para gente normal que quiere ir al gimnasio que no le va a dormir y va a haber resultados. O sea, no estamos hablando de los que quieren ser fisicoculturistas. Esto es para el público en general. Y también entender que los fisicoculturistas, los que compiten, los que usan estrellas, no están del lado de la salud, que eso no es salud. Entonces, hay que también entender. Sí, ese es un buen punto. No porque la persona esté mamada, marcada, quiere decir que eso es salud. No. Eso también puede ser todo lo contrario. Entonces, así como tenemos el lado extremo de la obesidad o el sobrepeso, que hay un parte intermedio con un poquito de sobrepeso donde no es que vaya a ser muy detrimental para tu salud, esta gente que se está picando y la madre también tiene sus efectos secundarios y eso no es sinónimo de estar sano. Así que no se vayan con la finta y... Eso pasa en muchas mujeres, fíjate, que las mujeres su rango saludable de grasa es del 20 al 30%. Y en ese 20 al 30% no va a haber cuadritos. Entonces, la mujer si tiene cuadritos es porque tiene un porcentaje de grasa más. 1016, güey, sí. Y esas va a dar secuelas cuando lleguen a su menopausa. Va a haber osteoporosis y va a haber una epidemia de osteoporosis más adelante por todas esas chavitas. O sea, lo que nos está diciendo es que ser gordibuena es la opción más saludable para las mujeres. ¡Gordibuena! ¡Ah, pinches gorditas! No, se crean con todo cariño. Pero, bueno, mira, porque sí, y además vienen problemas de dismenorrea y problemas de menstruación cuando... Y hay la teoría del atleta que es la dismenorrea, o sea, pérdida de su ciclo menstrual por más de tres meses, problemas alimenticios y anorexia, o sea, eso por ahí nos va a dar osteoporosis en su menopausia y ahí vamos pues. Sí, eso... O sea, tener tus agarraderas como mujer entonces es lo saludable lo que nos estás diciendo. ¿Qué es lo que eran los cuerpos? O sea, los romanos estaban en lo correcto con ese perfil de... O sea, tú hablas de en la mujer un 25, es que no puedes generalizar, pero si un promedio 25, creo que está excelente y aparte es como el hombre un 15 y ahí estás fin. Qué bueno, o sea, qué bueno que tocas ese tema, ¿eh? Porque... se manda una pizza en una persona saludable sin problema, yo eso lo hago, pero güey, qué madre, una hamburguesa, sí, pero cuando estás en ese porcentaje de grasas saludables... Es lo que le diga a mi febrero, ¿sabes? Sí, llega don Matías, cabrón, con 38 de grasa corporal y 25 de visceral y quiere en el fin de semana una pizza, pues no mames, ¿no? Pero es una... Sí, o sea, cuando estás en tu... Esas gente que ustedes han marcado, que andan presumiendo que no tienen grasa, oye, esos son problemas hormonales, no es sano. Mira, yo lo menos que he tenido de grasa corporal al chile es 8%, o sea, lo menos, así de que... Yo me sorprendí cuando me subí, dije, ay, cabrón, llegué a 8, güey, y sí, cuadritos y bien definidos, ya sabes, pero yo dije... Yo dije eso, pero el fin de semana ves una pizza y se pierdes... Claro, güey. Exacto, es mucho sacrificio para que cualquier pedrejada se te vaya. Para un viaje que te tenía plena del Carmen y hambre a la primera fiesta ya tenía... Y ya se te borró todo. Pues no es sostenible, eso es lo que... Yo opino lo mismo, yo creo que en el hombre 12, 15, estás con madre, güey, por debajo de 20, es aceptable, vamos a decirlo así, y en la mujer yo sí les digo de 20 a 25, porque ya a 30 se me hace que ya se te pasaron las cucharadas de crankies, pero de 20 a 25 estamos a toda la madre. Digo, que qué bueno que lo dicen porque de repente yo creo que la sociedad nos ha empujado a ese estereotipo de cuerpo marcado, fibroso y lo que tú estás diciendo... ¿Mandé? Qué fuerte eso, o sea, yo te... ¿De dónde sale ese desmadre? Porque antes... Un tipo de adolescentes con problemas que yo lo primero que mando es el psicólogo, o sea, está fuertísimo, pero por las redes sociales, porque antes no me pudo esos cuerdas culturales en la telenovela o en la revista y ahora lo ves... Pero el revista está bien photoshopeado, güey. Eso también es clave, por ejemplo, ahorita que salió la Ben Affleck hablando de J.Lo y que no... Y que ella no come. Espérame, güey, tú ves a J.Lo sin maquillaje, sin Photoshop y es un culo desparramado, güey. O sea, no es... No me vengas que está así como eh... Ya tiene 60, ¿no? Juan Silvio Me vale madre como usted, pero no está como está la revista, güey. Lo único que tienes que hacer es buscar... Es normal, güey, y es lo normal. Está bien, no la estoy criticando, pero no veas a... Pero, güey, oiga, usted se ve más chiquito de lo que se ve en el Instagram, pero en el Instagram se ve muy mamado, güey, y me dijeron que me veo muy jodido. O sea, no es lo mismo, cabrón, lo que me es. Dice que está buenísima. Qué chulada, qué chulada de plática, dice. Qué chulada de plática. Qué bueno. Y qué, no, pero es que tocaste un punto que, o sea, sabes que yo creo que le das... Eh... Es bonito escucharlo, tanto para las mujeres como para los hombres. O sea, y no es que las mujeres tenemos el patriarcado, queremos que estén así. Oye, espérame, güey, ustedes tienen a He-Man y a Superman y todos los pinches superhéroes, güey, que tienen más pinches, tienen 15 cuadritos, güey. O sea, no mames, güey, o sea, crecemos con ese, con ese que de que quieres estar así, güey, o sea. Pero es que ya llegó una edad, llegas a una edad en la que, por ejemplo, yo que tengo casi 40, yo me siento que el mejor cuerpo que he tenido es ahorita y tal vez físicamente no hago así, pero como que ya te aceptas y ya ves a tu persona, a tu ser, más allá del cuerpo y si tú sigues buscando la felicidad de tu cuerpo físico, pues solo vas a encontrar frutos. Qué buen punto, güey, la neta, este es un punto fuerte de esto, es quererte como estás, entender que las redes sociales no se... Si no estás empeñado, si no estás empeñado, no puedes tener... Bueno, sí, no me estoy yendo ya al pinche sobrepeso, obesidad, pero me estoy diciendo que ese punto de estar como queremos porque las redes sociales no has hecho empeño, o sea, o sí, güey, de repente, tú puedes estar completamente normal y llegar a ese grado de marcarte te está llevando a algo que no es saludable, por ejemplo, cuando empiezan con la furosamida o los diuréticos para deshidratarte, para marcarte porque vas a la playa, para que luego te mames unas chelas, o sea, no, güey. Entonces, qué bueno, o sea, qué excelente, excelente punto, Arturo. No le pongo más con la gente que más del porcentaje de grasa, porque eso te lo preguntan mucho en la consulta, y doctor, ¿y qué porcentaje de grasa debe tener? Yo digo, mira, no te ganches con eso, güey, gánchate con la circunferencia abdominal, güey, para mí, yo siento que es un punto más clave, güey, porque hay gente, hay mujeres que tienen un body fat de 32, pero, compadre, tienen 68 centímetros de abdomen, pues una mujer con mucho gusto, mucha nalga, mucha pierna, bien, ahora sí que bien curviada, bien acomodada, y hay gente, este, con menor porcentaje de grasa, pero con una barrigona horrible, güey, entonces, yo creo que más es, digo, pudiera ser, ya sé que es mucha susceptible, pero es la realidad, güey, yo veo mucha gente así, entonces, yo me voy más, yo me inclino, digo, el porcentaje de grasa tiene que ver, obviamente la grasa visceral, pero básense en la circunferencia abdominal, ¿qué parámetros manejas tú, Arturo? Yo, yo tengo mucha consulta online, y es lo más, lo que se puede establecer más, y lo que más, más fácil de seguir, y dar seguimiento, y entre las, es el porcentaje de grasa, yo sí me, me rigo con el porcentaje de grasa, porque este, usted te da un seguimiento, les digo, tiene que ser la misma báscula, en las mismas condiciones, claro, claro, ayunas con ropa, en la misma báscula, y no vuelves a pesarte hasta la siguiente consulta, y mientras estés bajando porcentaje de grasa, sea punto cinco, sea uno, sea lo que sea, güey, que estigas de tu vida, o sea, el hábito es bajar porcentaje de grasa en las personas que no están saludables, y si se está logrando eso y perpetuarlo en el tiempo, y estás del otro lado, o sea, y les digo, no te fijes en nada más, no te fijes en el músculo, no, si vas, estamos bajando porcentaje de grasa, vamos por buen camino, con eso, estás del otro lado, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Cristian, no, nada, aquí estoy, que están teniendo un poquito de problemas en el Discord, pero estoy totalmente de acuerdo con todo, y me sorprende, yo creo que es un breath of fresh air, no sé cómo se dice en español, ese tema, sí, pero ese tema de las redes, de las imágenes, ya sabes, ya para cerrar el punto, viejo, a mí me llegan a consultar y te ponen el compadre, oye, es que yo quiero estar como este güey, si hacen eso, les digo, nunca, ni volviendo a nacer, así el mentira, nunca, ni volviendo a nacer, no se puede, hay un, por ejemplo, hay uno de Monterrey, que es así, conocido, que me lo han puesto, y les digo, mira, yo lo conozco, estaba, cuando yo estaba en San Pedro, él iba ahí al Sport City de San Pedro, él le entrenaba tres horas, no ha comido una pizza, o una cerveza en cinco años, le cocina todas sus comidas, no trabaja, y así, si puedes darte esa vida, puedes tener esos resultados, sí, claro, no lo van a hacer, no lo van a hacer, no lo van a hacer, sí, sí, es muy común que te llegue la gente con el modelo fitness, ya sea, y hoy es que yo quiero estar como este güey, no estoy nervioso, es que sí hay modelos fitness naturales que hacen eso, yo tengo un amigo rojo de la vega, que es tipazo, él tiene gimnasios en México, pero él tiene una vida, o sea, él tiene 34 años, desde los 17 años, él no ha tomado nunca alcohol, nunca, y ya sea, tiene un diario al top, ha sido medallista olímpico, una vida congruente, les digo, no vas a hacer eso, si quieres ser así, pues necesitas 15 años de hacer las cosas, entonces empieza con tu día uno, no lo van a lograr, no lo van, no, no, ya, como dijo un compadre, ya con no tener panza, hombre, ya estamos del otro lado, no, güey, tampoco, pero es que hay cosas que, por ejemplo, yo en la consulta sí les digo, o sea, cualquier persona saludable debería de poder hacer una dominada, o sea, tener la fuerza para soportar tu cuerpo, en Estados Unidos está muy famoso ese rollo, de que si vives en un edificio, y tienes una familia, o sea, imagínate que a tu pareja le pasa algo, debes de poder soportar el peso de la persona para bajar las escaleras, es así de fuerte debes de ser, para poder ayudar a tus hijos, o sea, cargarnos, cargar, ponerlo cargar y en una emergencia, ¿son en México? No, qué chingados, qué chingados, vamos a hablar un tema, porque cierto es de que se nos vaya el tiempo, que a mí me interesa mucho, suplementos, suplementos, que si jala, que hoy me llegó un compadre que se metía todo, compadre, todo, todo, ya sabes, que creatina y que pre-entreno y que BCA, que glutamina y que mamadina y puterrina y chingadina, ese que, ese que habla es la glutamina, la glutamina, glucosamina, hondroitina, que dan, y colágeno, como suplemento que está de moda, sí, para las articulaciones no sirve, no hay evidencia científica, las últimas guías, ya de Estratitis, The British Medical Journal dijo, déjense de, con esos suplementos no sirven, sirve más, cúrcuma, o anday we're, sesos, para las, cúrcuma, cúrcuma, yo tomo cúrcuma todos los días, ¿cuánto? ¿qué dosis de cúrcuma? con madre, ¿qué? ¿qué dosis de cúrcuma? una cucharada, una cucharada de cúrcuma, sí, si te acuerdas que ahorita el podcast que tuvimos con Franga, él nos dijo que él, o sea, él lo que le hace, le pone la comida a la cúrcuma, con las pastillitas, el cúrcuma, sirve para la, ¿cuál es la cúrcuma? quita la inflamación, y es lo más importante en una enfermedad articular, porque el pendojo, la inflamación, si en tu artículo, o sea, hay inflamación al nivel molecular, al nivel celular, y entonces, si hay inflamación, es destrucción del cartílago, la cúrcuma es un excelente antiinflamatorio, yo lo, yo lo tomo diario, o sea, como diario, por eso, esas madres del, del bioflex y biote, no sirve, nada, 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 me pasó, que en el congreso, o sea, se armó, era, la plática era de, fue el congreso nacional de medicina y deporte, plática, este, de que avances, y lo último, en desgaste articular, pues, uno del DF, de rehabilitación, dando su plática patrocinada, por un laboratorio, que tiene colágeno, y recomendado todo eso, y traigo su plática, y le dije, pues, subiste la evidencia científica, el de 2018, la actual, dice que todo eso que dijiste, no sirve para nada, para nada, cabrón, amos, digo, es que, esto es lo que estamos diciendo, o sea, fuente, para la gente, o sea, de repente, escuchamos cada canal, ok, en los laboratorios, sí, en qué te estás basando, eso es lo que quiero que la gente, empiece a llegar, cuando están viendo uno, ah, que interesante, tiene mucha razón, a ver, no se vayan con la finta, que recurgitar, y sonar inteligente, las redes, es sumamente fácil, y hay una, hay una cantidad, yo, yo creo que hay más gente pendeja, en TikTok, que gente inteligente, o sea, no, no es en serio, güey, o sea, yo no lo he mencionado, güey, o sea, no, no, para que no aparezcan, pero, no, que te sigue saliendo, güey, y lo peor es cuando te topas un pendejo, que tú sabes que es pendejo, pero que actúa como inteligente, puta, oye, ahorita es que mencionaste glutamina, o sea, la glutamina, este aminoácido, a ver, yo, o sea, lo que yo sé de suplemento, lo que sé, digo, tú me dices, para el tema intestinal, güey, o sea, para el tema de intestino, intestino, o sea, pacientes críticos, de terapia intensiva, personas saludables, no decir para nada, ok, vale, vale, y la otra madre, el chondroitinsulfato y glucosamina, pues ya sabes, Rosa, se chingaban, aminoácidos, no sirven, no sirven, eso sí, ya sabes, sirven, no sirven, no hay caja, esas mierdas, nada, quemadoros de grasa, no sirven, pero como se hicieron famosos, güey, o sea, en esos años, te estoy hablando en el, ahora sí que en el 2000, no sé, por esas fechas, pues todos estos suplementos, como el cenar, el niño tiene la pastilla secreta, y así, y quemador de grasa, o sea, ¿cuál sería? Café, el café sí funciona, sí tiene medicina científica, te da acelerar metabolismo, frecuencia cardíaca, trabaja más en el gym, te da demás, y si ya, en pre-worker, bueno, todos los demás pre-workers que hay, de todos los sabores que todos, salen porque te alteran, pero no es su riesgo, hay incluso algunos que tienen hormonas tiroideas, hay algunos que tienen otras, no, 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 yo supe de unos, yo supe de unos chavos que inclusive mezclaban el pre-entreno, ya sabes, hay un chingo de marcas, y con esos sabores, y los mezclaban con bebidas, este, estás del toro, y se infartaron, se infartaron, güey, se infartaron, güey, o sea, guau, cabrón, y fue real, güey, no tomen pre-entreno, siempre cuando me, hoy me llevo un güey, me dijo, no, si yo tomo pre-entreno, que porque el instructor del gimnasio, me dijo, compadre, tómate un café, tómate un té negro, el black tea, me gusta, o sea, también es tan fuertón, agua, güey, pero el mejor pre-entreno son las pinches ganas de mejorar, güey, de ir a entrenar, y a veces madre de tener que tomarme algo para entrenar, es que si no, no me da pila. Cuando los corta la vieja, güey, cuando les pones el cuerno, no chingón. Exactamente, yo los pre-entreno, esas mierdas, esas mierdas no, entonces lo único que jala, o lo que tenemos ahorita es café, bueno, lo que tenemos hablado, café, es de aquí, güey, la creatina, sí funciona, sí, la creatina cada vez más, se diría científica, ahorita se vio que, salió un nuevo artículo, para, en Estados Unidos está súper fuerte, y ya está saliendo esto, de que todos los deportes de contusiones, cómo dejan dañados, a los jugadores a la larga, y las secuelas que van a dar, esos microtraumas, el trauma craneocefálico, de rugby, fútbol americano, y demás, y que la creatina, ayuda para que sean menores, las secuelas. ¿Qué tan cierto, perdón, perdón, Cristian, más allá para cerrar la creatina, ¿qué tan cierto, lo escuché por ahí, no recuerdo, pero sácame de la duda, ¿qué tan cierto es que la creatina, la piratean mucho, que no es creatina, que tiene que tener un sello, que tiene que ser, ¿qué onda con eso? Comenta eso, lo del sello, del creapur, exacto, y es monohidrato y creatina, la que se recomienda, es la más barata, o sea, ¿el sello no es el que dice NSF, o es otro sello? Es el NSF, sí, eso yo diría, eso yo sé, pero quería corroborarlo contigo, porque sí lo recomiendo así. Sí, sí, eso es muy importante, y todo lo que está tomando la creatina, que están ahí con, con pre-workouts, si la madre no, usted lo que quiere es la creatina pura, así que además, la creatina también es muy interesante, porque tiene ya, ahora estudios que están saliendo, beneficios neurocognitivos, ¿no? Sí. También que están ayudando para problemas de memoria, para Alzheimer, y para las secuelas de COVID, también salió la creatina, y es un suplemento barato, espérate cabrón, cabrón, chacate los hijos, chinga madre, ahora, entonces, hablaste de la cúrcuma, hablaste, o sea, una cosa, la colágena, entonces la gente dice, es que la colágena, tiene que ser algo, lo que yo sí leí, es que tiene más efectos, o sea, de beneficio, para dermatológicos, eso es lo que he visto, en los estudios más recientes, pero al final de cuentas, para las articulaciones, el conditurio de sulfato, y todo eso, no hace madres, o sea. Pero lo que pasa, es que también todos los estudios, están muy controlados, porque, ¿qué es lo que pasa? Son pacientes que tienen déficit de proteínas, la colágena es proteína, una proteína de mala calidad, entonces, si tú hicieras ese control, contra un control de pacientes, que comieran la proteína, que les toca, que ese sería un tema buenísimo de hablar, que 8 huevos, para una persona de 80 kilos, es los huevos que le tocan al día, no es mucha proteína. Ah, eso es a lo que iba con esos estudios, porque dicen, ah, sí, beneficia, pero, pues, o sea, la colágena no es como que la absorbes, es como colágena, la estás absorbiendo como aminoácidos, y la madre, entonces, si la estás absorbiendo como aminoácidos, y tú pierdes lo que le necesitas, entonces, ¿por qué riatas me va a servir la colágena? Que es lo que yo no, o sea, pero, entonces, una vez más, hay ciencia, pues sí, pero el problema es que hay mucha ciencia mierda, entonces, es muy fácil. Siempre mira, si están todos los que hemos hecho estudios, sabemos que le puedes hablar, porque por aquí, por acá, y todo. Que sea más bonito, claro. Un rollo. Entonces, el punto de esto es que van a encontrar influencers, médicos, que hablan y agarran un pinche artículo, y se lo van a, es que el artículo dice, espérame, hay una cantidad de cagada flotando en PubMedway, que lo que ustedes tienen que entender es que, había un cardiólogo en Harvard, que tenía 32 publicaciones, acerca de células madre, en la insuficiencia cardíaca, y el vato echó pura pinche mentira, era puro mugrero, y el vato era un profesor de Harvard, que tuvieron que retractar, todas las publicaciones, ahora, si les están trayendo un artículo, en un pinche journal chino, o hindú, eh, discúlpenme, pero, está cabrón, güey, o sea, uno puede publicar cualquier, que llegan los de laboratorio, con uno de Bolivia, digo, nada contra Bolivia, pero, pues, que journal importante, estar sacando de Bolivia, ¿no? Pero, algún otro suplemento, ah, otro que es muy importante, la L-carnitina, no sirve, pa' pura riata, gente, ni inyectada, ni tomada, ni inyectada, es fecha que todavía se inyectan, el famoso cardispán, sí, pa' la gente, que se mete cardispán, la L-carnitina moviliza las grasas, para que luego se metabolice en la mitocondria, pero, su pinche mitocondria, ya está saturada de grasas, o sea, se pueden meter la carita, la grasa que tenían subcutánea, se vuelve, se va a retroperitoneo, o sea, se vuelve intraabdominal, o sea, les va a peor, no se, no se, no desaparece de nada, entonces, no sirve, si se los están pendejeando, y sonó muy bonito lo que les dijo el coach, lo siento, esta, si, las famosas inyecciones de cardispán, pues esa es la mesoterapia, la que llega, puro mentiras, puro eso no sirve, hombre, no caigan en eso, ese es un engaño, eh, yo me quiero nomás cerrar con la dosis, la dosis, no wey, porque me están preguntando acá en Insta, y que se cambia la dosis en el hombre y la mujer, seguro no, pero, a un kilogramo por peso, o sea, pesas 80 kilos, 8 grados, pesas 70 kilos, y 30. Ya, ahora, hay una cosa que ya está saturado el músculo de la creatina, no, o sea, hay, porque estamos con lo que viene siendo el loading dose, y luego el maintenance dose, no, ya no se hace eso, ya no se usa eso, no se necesita, o sea, eso se vio que no, que no se, que se llega a saturar con el tiempo, y la creatina es esa perpetuidad, o sea, por eso, por eso digo, no, no, por eso digo, o sea, no, no es de que vayas, o sea, tú puedes letarte tus 10, vas a saturarte más rápido, pero si lo lograste en un mes, o lo lograste en dos semanas, probablemente vas a tener más síntomas gastrointestinales, si quieres hacer loading dose, a que te la lleves tranquilo, perfecto, entonces, también, también algo importante, que a veces se me, se me, la creatina, se me intención, o sea, no es como que te pones la creatina, y te vas a poner como, sí, sí, no pienses que es magia, wey, relax, o sea, un kilito, dos de masa muscular, conseguirán, y con eso, hasta ahí, y no, si no es un choco, ahora, ¿cuánto dijiste que la dosis por kilogramo? O sea, ¿cómo? Punto, punto uno por kilogramo de peso, o sea, si pesas 80, ocho gramos, ocho gramos, ahora, no importa de qué, pero, ¿qué pasa si eres un mato que pesa 90, y eres un flofo? ¿me explico? O sea, no, no pasa nada, nueve, o sea, si tienes obesidad, o, no, el punto es que, no, no quiere decir que, si el paciente, ahí, perdón, si el paciente tiene sobrepeso, imagínate el compadre, no sé, 35 años, que pesa 125 kilos, sí, 12 gramos, 12 gramos, pero, sí le recomendaría, ¿por qué necesitaría eso? porque si estuviera flaco, necesitaría ocho, entonces, ¿cuál es? Es que también, o sea, es que también se vio, que, que ya la, la, la grasa, o los pacientes que, que, que tienen obesidad, tienen un metabolismo más elevado que nosotros, o sea, y también tienen músculo, güey, si hay masa, para mover todo eso, claro, sí, estoy de acuerdo, entonces, ok, ok, bueno, qué interesante, o sea, yo no hubiera pensado que, los demás, pues ahí, sí, lo que sí, así es, paciente renal, pacientes hipertensos, se tienen que revisar riñón, y después la creatina, sí, ahora, porque en un hipertensio, la creatina afecta la hipertensión, eso, eso no lo sabe, la glomirulad, el primer momento, sí, ok, sí, bueno, pero, ahora, otra cosa que, ah, que buen tema, esa gente que te dice que, que andan con su pinche galón, al día de agua, qué pedo, mamadas, guay, como, como, que, que tienen que chuparse un galón de agua al día, güey, que andan ahí mamando, que ganan aldosterona, y también es un diurético, o sea, si tú tomas más de 5 litros de agua al día, estás en tu propia reina general, aldosterona, y es una miadera, y pues vas a, vas a, o diurético, o sea, yo lo que le digo a la gente es, toma, si tienes sed, o sea, si no, no andes, o sea, esa mamada de estar con el galón de agua, 4 litros de agua al día, está con madre, 40 mililitros por quino de peso, según yo, por ahí andaba, más o menos, una lona, si me hace un chingo de agua, digo, depende, y hacen eso, o sea, mucha agua, empiezan a orinar, y eso es diurético, y según ellos, están bajando el peso, anda mucho de moda una mezcla, que trae citrulina, betalanina, creatina, este, y arginina, anda una mezcla así muy, todo eso nada más serviría en la creatina, y la betalanina, para deportes, de cardiovasculares, yo tomo betalanina y creatina, muy bien, nos vale larga, güey, ahorita estamos en la época que ya la ciencia va por el rollo, o sea, todos los estudios y recomendaciones se van, y por primera vez en las recomendaciones de la OMS, y en la mundial del deporte y todo, se ponen las pesas, o sea, no había pasado, ahorita estamos en la época de que se recomienda los ejercicios de pesas, resistencias para hacer masa muscular, es lo más importante, ya se vio que el cardio no es tan necesario, eso es muy importante, y además, a partir de los 60, 65 años, bueno, a partir de los 40 ya empezamos a perder masa muscular, mucho más fácil que antes, no, pero ya a los 60, y quedo que de topas, la gente anda con sus caminadas, y anda con sus trotes, y nadie, y no están levantando pesas, y es sumamente importante para, exactamente, para, entonces, entiendan eso gente, no es, díganle a sus papás, porque aquí no me están escuchando sus papás, aquí muy a huevo, los de 40, se lo están pelando con discord, entonces, el punto es que ustedes díganle a sus papás, de 50, o de 60, o de lo que ustedes quieran, que, que cuiden, el hacer pesas, y la proteína, la proteína, también, un último artículo, de que la proteína, en el adulto mayor, de 65 años, hombre, mujer, es a 1.5 gramos, de kilogramos de peso de proteína, o sea, mucho, o sea, lo que podido, mucho no es mucho, o sea, necesitan sus 7 u 8 huevos, del desayuno, sí, de hecho, la recomendación es de que 0.8 gramos, es una mentada de madre, güey, 8 no menos, bueno, yo les aviento todo, yo les aviento, sí, 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 pero, y esa recomendación, no se lo come, es para los que no hacen deporte, o sea, para el adulto mayor sedentario, se recomienda ese nivel de proteína, aunque no, gramos por tilo, vamos a poner, a 1.5, ahora aquí viene un punto muy importante, que hemos platicado en el pasado, y es un punto que tocamos con Lucía Chávez, acerca de un artículo, que salió en la revista Cell, que hablaba de cómo te puedes mamar, 100 gramos de proteína, en un centón, y creo que fue un artículo que llamó la atención de muchos en la comunidad científica, porque empezamos a ver, o empezaron a ver, perdón, que continuaba el efecto anabólico de los 100 gramos en un centón, y que no era como pensábamos que se iba a desperdiciar. Ahora, hay artículos, que enseñan cómo la proteína en polvo, no sirve tanto, creo que tú me lo comentaste, de aquellos mayores a 65 años, esto que acaba de salir, viene un paciente de 65 años, que, o sea, para mí, ensartarme 150 gramos de proteína en un día, es difícil, si no uso, la proteína en polvo, sí, está cabrón, ¿qué recomiendas, o sea, que ese artículo hizo que tú cambiaras de opinión? No, yo sigo, estoy con el otro, y a mí, la proteína en polvo no sirve para crear masa muscular, ni para mejorar la fuerza, ni cuando quieres bajar porcentaje de grasa. Pero, ¿estás hablando de a partir de los 60 años, o a lo que sea? Sí. Es buen pedo, ¿cómo, güey? O sea, si yo me estoy metiendo mis 70 gramos de proteína, ¿qué estoy? ¿La estoy cagando? Sí, porque si fueran reales, o sea, yo siempre le digo a los pacientes, cuando llegan conmigo, hazlo real, hazlo con proteína real, y vas a dar un cambio que te vas a sorprender, o sea, ¿cuándo? ¿Qué? O sea, ¿sigues siendo aminoácidos? Porque la biodisponibilidad no es la misma, porque la proteína hace un pico de insulina más grande, por eso no puedes bajar porcentaje de grasa, porque se metaboliza en el hígado, porque tiene partículas que no pueden metabolizar, y en realidad, cuando el paciente hace ese cambio de un mes real, de pura proteína real, ve un cambio que dice, ah, cabrón, si es cierto. Bueno, no hay forma alguna que yo me pueda ensartar 150. No, hombre, qué ver, ¿a qué momento, güey? O sea, cabrón. O sea, ¿lo pido? Yo soy bien práctico, carne seca, licuados de atún, atún, huevo. Carne seca. Sí. Eso es una buena. ¿Quién nos patrocina? Gente, queremos que nos patrocinan carne seca para los gatos. Me acabo de mandar una carne seca que estaba... De venado, ¿no? Hijo de su madre, además que estoy ayunando ahorita, hijo de su pinche madre. Pero sí, el tema de la proteína, o sea, llegar a tu requerimiento de proteína, yo no soy muy fan de las proteínas en polvo, honestamente, y te podría decir que la mejor... Yo resucí todo el tiempo hasta llegar a mi especialidad, y cuando en mi especialidad empecé a buscar eso, dije, ah, no. Entonces me fue, o sea, yo cuando comí la proteína real, vi cambios que no había visto nunca. Está de acuerdo. Sí. Es lo que quería decir, güey, o sea, yo en mi mejor forma física, no tomaba licuados de proteína, o así el chile. O sea, era comida real, o sea, huevos, carne, pollo, pescados. Tiene que ayudar de algo, no me digas que sí o sea. Pero de algo hay que ayudar. Es que sí, tiene evidencia, sí funciona, sí todo, pero no al nivel de la proteína real. De la comida real. Todavía con. O sea, creo que veo lo que estás diciendo, porque aquí el concepto es que hay aminoácidos gluconeogénicos, entonces te estás metiendo una dosis, un bolo de 100 gramos de pura proteína, o sea, la probabilidad o simplemente la cantidad de aminoácidos que van a tener un proceso gluconeogénico es mayor, entonces más insulina y entonces sería interesante ver qué es lo que pasa, porque tú sí te has metido tus pinches cinco scoops de proteína, yo le meto tres porque yo no sabía una pasta, güey, pero es interesante. Yo sí me metí a ocho scoops de proteína. Estaría interesante ver ahí qué es lo que está sucediendo con tu glucosa, para ver si en realidad se levanta, y también estaría interesante porque hay aminoácidos que no tienen un pasadizo gluconeogénico, que tienen un pasadizo ketogénico o cetogénico, entonces en ese caso no tendríamos ese problema, entonces ahí voy a hacer mi nueva proteína para venderla. Una no es una proteína. Oye, pues qué con madre, qué interesante está todo esto, güey. Ya hablamos de la creatina. Esto no nos daría un pinche influencer ahí puñetón, güey. Y ahora lo más importante, lo que es la base de todo, que eso es donde fallamos en esta nueva sociedad, dormir ocho horas temprano. ¿Quién lo logra? Eso es lo van. Así que... Yo les digo, eso va primero a todos mis pacientes, siempre termino la consulta y les digo eso. Ahora, si tú durmieras las ocho horas y no cambias nada de lo que haces, ni dieta, ni ejercicio, bajarías porcentaje de grasa. Estudios infinitos, viendo que pacientes que duermen contra los que no duermen, los que duermen bajan el doble o el triple. Pero tiene que ver también el tiempo, ¿no? Supongo que estamos hablando de que no seas, ah, sí, que me eché una jeta a la una en la mañana y me la enteré a las nueve. Pues ahí... No, no, no. Espera. El sueño de calidad, güey, el sueño correo. Sí, el sueño... No, pero tienes que... El ciclo circadiano también es importante. Cicadiano, melatonina, hormonas reguladoras, todo eso. Y si lo aunas a una ayuda intermedia, intermitente en hambre, pues todos los beneficios. Porque tú... Porque tú te levantas, tú, o sea, vi ahí que a partir, o te escuché no sé dónde, que dijiste que a partir de cierto año empezaste a levantarte para empezar a las cinco de la mañana tu rutina, ¿no? A la residencia, a los cuatro años, me levanté a las cinco de la mañana y me dormía nueve. Residencia, güey. En la residencia para poderle quitar peso a la residencia y al fin de semana y no vivir para la residencia. qué interesante. Tiempo para mí. Entraba a la residencia a las ocho, pero de todos modos yo al hospital llegaba como siete y media, llegabas de buenas y ya había corrido, ya había meditado, ya habían leído, ya había sacado al perro y he hecho ejercicio. Entonces, mi día no empezaba con trabajo. Pero en la residencia, no cuando eras estudiante de medicina, porque Eduardo y a mí nos tenían una chinga en la lola, güey, era, o sea, no dormíamos ni madres, güey. Eso fue en la residencia cuando, cuando leí, cuando leí el club de las cinco de la mañana y hice todo eso y sí me funcionó. Yo creo que por eso sobreviví en la residencia y sábados y domingos igual. Y ya ahorita que ya estoy acá, me levanto temprano, a veces a las seis, a veces a las siete, pero también siempre me duermo máximo diez de la noche. O sea, ahorita ya anda pues. Sí, ya, 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 ya. Sí, pues fue por culpa de este güey, así que fue un pizzi. Por él se va a desvelar y se va a chingar su cito circadiano, cabrón. Hombre, ya, ya, en cinco minutos ya. No, ¿qué cinco minutos? ¿Qué es melatonina? Lamento que sí. ¿Qué es una hora y cuarto, güey? No es cierto, ¿qué hora y cuarto? ¿En serio? ¿Qué es una hora y cuarto? Gracias, mamón. Güey, melatonina también se recomienda, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo, güey? ¿Sabes qué? En el libro de Matthew Walker de Why We Sleep, ahí está bien interesante eso de la melatonina, porque los estudios demuestran que hay una variación en la melatonina culera que puedes tener desde 400% más hasta 100% menos de la dosis. ¿Cuál es el problema? Ustedes han notado que si meten cierta melatonina, de repente que te dice 5 miligramos, te la tomas y te sientes de la cola. En especial, si tú vas a ver Walgreens o CVS o vas a ver las almacias y agarras su marca, agárrate. Yo he notado que cuando tomo esas madres, ahí era donde más se veía. Si te vas con las marcas de prestigio que están analizadas o evaluadas por un third party, como Labdoors o lo que tú quieras, entonces empiezas a ver la calidad de esto, es importante. Pero a mí para dormir, ¿sabes qué me gusta? Y lo he notado, el combo de apigenina con L-tianina con treonato de magnesio. Porque no me da ese, ¿cómo se llama? De repente a mí la melatonina sí me dejaba, me iba medio apendejadón, ¿no? Pero bueno. Esa era dosis extra, o sea, tal vez era más dosis de la que necesitabas. La melatonina es una dosis muy individual, y siempre les digo, ¿cómo saber si te pasaste la dosis con los sueños? La melatonina, si tienes, si te pasas de la dosis, tienes sueños muy vívidos. Ah, qué chingón, déjame, voy a meter ahorita un chingo. Oye, no, viajé, oye, fíjate, fíjate, oye, y eso que acabas de decir, fíjate, a mí me pasaba, güey, que tomaba melatonina, fíjate, no recuerdo, les da esta mes, si era de dos o de cuatro, no recuerdo, y soñabas más, unos pinches sueños bien locos, eso, eso ahorita que acabas de decir, ah, qué bueno que lo agatonina te da los sueños lúcidos, a mí me fascina tener sueños lúcidos. Ah, mames, mames, ¿sabes cuál hace eso también? La epigenina, cuando la epigenina la empieza, ahorita voy a chingarme 300 miligramos de epigenina, con unos 10 miligramos de melatonina, vamos a ver, Wendy, I can fly, pero bueno, ¿qué más tenemos? Yo quería hacerte la pregunta acerca de alcohol, alcohol en el crecimiento muscular, ya, no, no, alcohol, cero, mi madre, cero, los estudios que alguna vez salieron del alcohol, ya se tiraron todos, ninguno funciona, todos se le dieron para abajo, no se, la recomendación de alcohol es cero, ok, y tú, incluyendo tu copita de vino, para ver, incluyendo tu copita, tú vas al gimnasio y te quieres poner mamé y comes bien, pero te metes unas dos, tres copitas, ya perdiste, además te jode el sueño, güey, te interfiere en las fases profundas del sueño, entonces tú tienes que tener una buena jeta, es como si tuvieras un sueño de mala calidad, entra inmediatamente con un sueño de una persona de más, a veces estoy perdiendo masa muscular, cabrón, chinga, es que a mí me gusta el vino, es que sí, sí, pinche borracho, y cómo se llama, ahora, y mejor, lo mejor que siempre le venden a todos ustedes, el vino y el resveratrol, y que la madre, o sea, la otra vez estaba checando, cuánto tienes que chuparte de vino, para llegar a las dosis, que los estudios han demostrado, que hay un beneficio, los estudios demuestran que la dosis de resveratrol, son entre 150 o 200 miligramos, o gramos, bueno, miligramos por, a 500, entonces son 250 miligramos, a 500 miligramos, una botella de vino, güey, una botella de vino, tiene 5 miligramos, o sea, te tienes que mamar 50 botellas de vino, es que, es el bueno, con una copa de vino, tu riesgo de cáncer, gastrointestinal, sube al triple, entonces, así que no me vengan, o sea, cuando les quieren vender eso, es negocio, es mercadotecnia, y les están viendo la cara de puñales, ahora, si a ustedes les gusta el vino, y se lo saborean, y como Eduardo, que en realidad, le tiene, está bien, una copita de vino, disfruta, o sea, pero no, hacer las cosas al 80%, si está saludable, se va a alguien, también, si ya me dijeron que ando con madre, que todo al 100, échate una copita, chupé, no fue nada, bueno, por eso, te gusta, güey, no más que aquí la pregunta sería, ¿dónde estarías tú, si no estuvieras poniendo esa toxina a tu cuerpo? Eso sí, o sea, está mal, sí, sí, pero, ¿qué con madre? ¿qué cosas, o sea, fue muy interesante, todo este desmadre, ¿qué más? ¿recomendaciones alimenticias? o sea, pues, ya hablamos de la proteína, ya hablamos de la proteína, cosas que, o sea, que no deberían de estarse, que no deberían estar comiendo, ¿hay algo que para ti es un absoluto no? o eres un poquito más líneante, así de que, porque nosotros somos, somos cacanazis, ¿no? o sea, oreos, todas esas, esas, esas ultraprocesados, que pueden hacer que comas más, yo creo que también, aquí es importante, porque, pues, tú no ves a la gente que nosotros vemos, o sea, tú te estás enfocando en el deportista, en el vato de alto rendimiento, gente que se puede dar el lujo, y que probablemente se puede meditar dos, tres plátanos, y no le pasa nada al vato, entonces, en esos aspectos, tú ahí sí no eres tan, o sea, tan restrictivo, supongo, porque su estilo de vida, les permite, pues, tragar cosas que tal vez alguien que tiene una resistencia a la insulina, ¿entiende? Pues es que siempre hay que individualizar al paciente, y ahí es un mundo, este, pero las cosas que no son saludables, pues no son saludables para nadie, y las cosas saludables, te están tratadas, y, ¿cuáles serían prohibidos así cosas que no? Los embutidos y los ahumados son cosas que yo no como desde hace mucho, o sea, son, son, son cosas prohibidas que sí, yo sí, pues sabemos que son cancerígenas, entonces, como que, ¿pa' qué? Si de, de todos lados te llegan las cosas del cáncer, y puedes evitarlas con ciertas cosas, eh, las calorías líquidas, oh, sí, calorías líquidas, no, 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 y no, o sea, cosas que, que sin, y refrescos, bebidas, jugos, y no chingar, claro, total, eso, eh, los hábitos en los niños, es algo que, pues deberíamos de estar al pendiente, México, obesidad infantil número uno, no hay manera, eh, que se entienda, o que se, yo no veo bien, abuelita dando coca al niño, o sea, no se debe de hacer, no, es un daño inmenso que se está haciendo. Ya sabemos que te caga la proteína en polvo, pero, si hay alguna que te cague más, proteína vegetal, proteína animal. Ah, vegetal la odio con toda mi alma, o sea, no hay forma, o sea, todavía no, no vegetal, güey, no, pues no, o sea, no se absorbe, no hay forma, la verdad, no podemos producir la proteína vegetal, ya, güey, alguna vez la broma esa de que frijoles con lenteja, digo, ¿cómo eran frijoles con tortilla y no sé qué, que hacen proteína animal? No, no, nunca, no sé, que si juntabas la, la, ya, ya, de la tortilla y, o sea, tú te irías por un suero de leche. Sí, 100%, sí. Sí, yo opino lo mismo, opino lo mismo. Pues, aquí nos están diciendo, y yo también estoy de acuerdo con esto, yo creo que necesitamos una u otra invitación, invitada con, con Arturo, ¿no? O sea. O sea. qué gusto. Eh, no, la gente está, está encantada y creo que tenemos. Sí, no, esto ha sido un bombardeo de, de información, entonces, una cosa que puedo hacer es estructurar, pero yo creo que nos podemos aventar otros dos, si, si tú. Sí, con gusto, que se armen los temas y nos vamos. Vamos a armar los temas porque. Uno por el rollo de rehabilitación más, y luego otro más por el deporte. Y de ir. Sí, no, por ver un poquito más el tema de eso, wey, de las lesiones, de rehabilitación, digo, porque se tocó muy, se tocó muy bajo. Compadre, pues yo, yo sé que ya, ya, ya no fechaste el comercial del sueño, yo estoy igual, yo también, yo a las diez y cuarto, a las diez y media me duermo, y ni he cenado, wey, y regularmente ceno tres horas antes de dormir, entonces ya valió madre porque me voy a dormir a la una. No, hombre, pues ya está. Hombre, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, madre, con los dos. Gustavo. Nos lo compartimos, gracias. Cristian, algo que quieras aclarar. No, pues nada, o sea, la neta que todos los podcasts aquí que hemos tenido ha sido una chingonada, Arturo nos ha compartido. Me está preguntando porque yo lo estoy transmitiendo en vivo por Insta, Arturo, tu cuenta. DR Arturo Ochoa, en cualquier red estoy así, DR Arturo Ochoa. DR Arturo Ochoa.